¡Suscríbete al canal! Esperará que tú tengas un bebé. Sabes muy bien que nunca tendrás uno. Sabes muy bien que no eres nada más estéril en tu corazón. En cuanto explotemos todos, nada quedará de tu cine cubrible. Para que tanto perfeccionismo simbolaremos en cientos de pedazos. ¡Miles de pedazos! Bien, veamos. Contrato de homicidio. Empresa de homicidios por encargo. Ejecución manual. Máxima reserva. Mediante el presente contrato, nuestra firma se compromete a provocar la muerte prematura e instantánea de su cónyuge. Cuéntalo delante de mí. No quiero. No te lo voy a quitar, no seas pendeja. Pues quién sabe. ¡Pues ahora te lo quito! ¿Por qué? ¡Por pendeja!